Primero, había tres cerros así, así colgaban para el lado de las piedras chispas y ahora el uno no hay ya, se ha derrumbado el uno, ahora existen dos nomás ya. Mucho llovía pues la humedad lo ha derrumbado. Y ahí en ese cerro de las tres tetillas, dice que hay harto oro. Y ahora más hay dos tetillas. Sí, dos nomás ya hay ahora.